Así es Leo, al menos cabe la consulta, es decir, cabe hacerse la pregunta sobre si da o no comprarse una bicicleta y al parecer es lo que está sucediendo. Vamos a ingresar acá a un local donde nos confirman que al menos en los últimos días aumentó la cantidad de personas que consultan por el precio de bicicletas y el comentario es y sí, porque con lo que me sale el aumento del boleto de colectivo que fue un 200% en capital, quizás me conviene una bici. ¿Es así? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, sí, es así. ¿Aumentó la cantidad de gente que pregunta? Sí, bastante las consultas. ¿Durante las últimas semanas? Sí, en las dos últimas semanas se aumentó las consultas sobre el tema de precios de bici, qué modelos de bici hay, como para movilizarse. A ver, vamos a hacer la misma pregunta que se hizo el vecino entonces. ¿Cuáles son las que se recomiendan para el laburante que, no sé, recorre entre 20 y 30 cuadras por día y tiene que llegar al centro y después volver? Bueno, generalmente ahora están las bicicletas de rodado 29. ¿Son las que estamos viendo ahora? Exactamente. Es la que está saliendo ahora, que vendría a ser, es una de las líneas más económicas y la que está saliendo más. ¿Precios? A ver. 375 mil pesos. Estamos hablando de primera marca, segunda marca, tercera marca, ¿cuáles son los parámetros? Es una bicicleta, más que nada, todo andar, que uno la puede utilizar tanto para trasladarse y también la puede utilizar para recreativo. Bien. Recordemos los rangos, a ver, la más barata y la más cara. Y bueno, arrancamos con SLP en 360, después tenemos Tom Mega en 375 y después vamos ya a una primera marca que sería Bayro, Benzo, que ya nos vamos en 480, Bayro ya nos vamos en 900. O sea que estamos hablando de un rango que va variando desde los 300 mil pesos, Leo, hasta casi el millón. Y yo quisiera saber, ¿eso es en efectivo con financiación? Si eso es con financiación, en 3 cuotas, sin interés, siempre hablando con tarjetas bancarizadas. Bien. Y ahora quiero detenerme en esta bicicleta que cuando ingresé me llamó mucho la atención. Vos me decías recién que no, prácticamente nadie consulta o no son atractivas para el cliente de este local. ¿Qué tiene de diferente esta bici que parece mucho más urbana, obviamente, no? Lo que pasa es que si llevas una de esas bicis, por ahí te limita a que vos la uses solamente urbana. Solamente para ir a trabajar. Esto, por ejemplo, querés irte un fin de semana a San Javier o a la Avenida Perón, no se puede. No se puede. No da el rodado. Claro, no da el rodado. A diferencia de que vos llevas una 29, la puedes usar tanto como para trasladarte, para ir a trabajar, como hacer en tiempo libre. Mati. El beneficio de esta bicicleta es que es plegable, ¿verdad? Claro, es plegable. Por ahí no tenés lugar para donde guardarla, ya sea en tu casa o en el trabajo. Entonces es pequeña. Entonces entraría en cualquier lugar. Sí, Leo, te escucho. No, vos sabés que me quedé mirando, por supuesto que estamos hablando de otro costo, ¿no? Pero esas dos bicicletas que están centradas como obras de arte, fíjate, hacia la derecha de Mónica. ¿Estas? Claro, fíjate que una tiene las ruedas pata ancha, como sería que es playera, y la otra es una famosa e-bike. Pregúntale el precio, porque ya las cubiertas me dan miedo, ¿no? Bueno, agarrate, me parece, sentate. Desde el estudio quieren saber el precio de estas dos. Y me imagino, por cómo están exhibidas en el centro, en el corazón del local, que hay un precio diferencial, ¿no? Bueno, esto se trata de una bicicleta eléctrica. La blanca. La blanca. Esa es tipo enduro, que generalmente la está usando, hay bastantes que ya la están usando acá. Es para hacer mountain bike, y bueno, es eléctrica. Bien, ¿precio? Esa le sale 18 mil dólares. 18 mil dólares, ok. Siempre eligiendo lo mejor yo. ¿Y la de al lado? ¿Por qué preguntás esas cosas, Leo? ¿Y la de al lado? Y la de al lado es una bicicleta que es para la arena, la nieve, el ripio, por eso es el tema de las cubiertas anchas. Para correr el Dakar, básicamente. Una cosa así. ¿Precio? Y esa está un millón doscientos. Ah, bueno, está bien, estamos cerca. Yo quiero saber, una cosa es la consulta, como decíamos recién, aumentó la cantidad de personas que vienen y dicen, che, ¿cuánto está una bici? Porque el transporte público se encareció. Y otra cosa es la compra. ¿Cuánto de esa consulta se traduce en una venta? Sí, bastante las consultas y las ventas, yo creo que es menos de la mitad. O sea que, si tenemos que hacer un diagnóstico, ¿cómo vienen las ventas en los primeros dos meses del año? Y bastante pesado, bastante pesado. Yo creo que es más por la inflación que tenemos y por las vacaciones. Nosotros siempre, lo que es enero, después de Reyes, es como que bajan un poquito las ventas. ¿Y si hacemos una comparación con el año pasado, o sea, interanual, febrero a 2023 y enero 2023? No, hubo diferencia. Hubo bastante diferencia. ¿Para arriba, para abajo? Para abajo. Para abajo. Muy pocas ventas en estos dos primeros meses. ¿Y la perspectiva de las próximas semanas? ¿Cómo están ustedes? Y bueno, nosotros siempre están llegando mercadería nueva, siempre tratamos de tener variación de precio, como para que el cliente tenga opciones, ya sea algo básico, algo alto. Generalmente los que buscan algo alto es porque buscan una bicicleta para competir. El que busca gama baja es para trasladarse, para tiempo libre, algo básico. Entiendo. Bueno, hasta ahí entonces, muchas gracias, un pequeño relevamiento y la confirmación, lo que uno suponía. ¿Alguien piensa en la bici si sube el transporte público? Así es, sí. ¿Qué te dice la gente? Y me hace el comentario ese de que se fue muy arriba el colectivo, no tan solo para ir a trabajar, sino para llevar a los chicos a la escuela también. Así que... Preguntaban por un modelo especial para llevar a los chicos, ¿no? Cargando, ¿puede ser? Sí, sí. Buscan, por ejemplo, las mamás buscan siempre de paseo, la que viene con guardabarros, portapaquete, canasto, para utilizarla y llevar a los niños a la escuela. ¿Tenés de esas ahora? En este momento no nos está quedando. Pero más o menos, ¿cuánto puede llegar a salir? Y esa más o menos debe estar saliendo 450.000 pesos, más o menos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? A ustedes. Bueno, hasta ahí entonces leo un pequeño rango de precios, una aproximación a lo que sucede mientras tanto, los colectivos siguen circulando. Ayer nos dijo Jorge Berreta que hubo un descenso drástico en la cantidad de personas que utilizan el transporte público después de la pandemia y que eso se confirmó sobre todo en el año 2023. Y quiero acercarme a la parada para que veas cómo...